Información ofrecida por Transportes La Virgen. San Marcelo se ha convertido en un auténtico salón de belleza. La iniciativa León Te Corta ha llevado a la capital leonesa 65 peluqueros de toda la provincia a unirse en favor de la lucha contra el cáncer y su investigación. La céntrica plaza de la capital ha contado durante toda la mañana con peluqueros, barberos, expertos en peluquería femenina, maquilladoras, masajistas, tatuadores y diferentes iniciativas relacionadas con la belleza con el único fin de superar la recaudación de la pasada edición. La solidaridad ha ido en León más allá de donar lo recaudado por los miles de cortes de pelo que se espera llevar a cabo. Este año la organización ha preparado bolsas y gomas especiales para aquellos leoneses que también decidan donar al menos 20 centímetros de su cabello para la realización de pelucas solidarias. En la pasada edición algunas clientas tuvieron la idea y este año esperan que sean muchos más los que se animen con este gesto tan solidario. Un día de sol y calor en el que desde primera hora los leoneses hacían cola en las casetas de San Marcelo para aportar su donación a la Asociación contra el Cáncer de León a cambio de un corte de pelo en una iniciativa que vuelve a ser un éxito gracias al empeño de Víctor Balín. Asociación contra el C哈板 para el Cáncer de upload. Gracias por ver el video.